Ayer se fue Sabe Dios la de quién Sin más ni más Desaparece como el viento No siente ni un remordimiento Falle con el intento De su mente atrapar Sin más ni más Solo me deja Solo se va Solo se va Sin avisar Tan de repente Ya no está Ya no está Para quererme Para adorarme Para decirle todo aquello que me hace Mucho recordarme No le importó Lo que dejó atrás para siempre Tal vez después Tal vez después Y se arrepiente Mi corazón no quiere Que se acerque jamás Sin más Sin más ni más Sin más ni más Solo me deja Solo se va Solo se va Solo se va Sin avisar Tan de repente Ya no está Ya no está Para quererme Para quererme Para adorarme Para adorarme Para decirle todo aquello que me hace Mucho recordarle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!